30 niños de la institución educativa número 81759 Ciro Alegría Bazán del centro poblado de Maimal en el distrito de Cinsicap serán beneficiados con el mejoramiento de sus ambientes. La idea es aportar con el proceso de aprendizaje de los estudiantes ante un posible retorno a las aulas en los próximos meses. Vamos a iniciar el conteo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. En este lugar se edificaron dos aulas implementadas con mobiliario estudiantil para los menores del nivel inicial. En lo que va del año, la Municipalidad Distrital de Cinsicap ha entregado dos instituciones educativas con una infraestructura adecuada. Cabe indicar que en los primeros años de vida se desarrollan los hábitos que rigen el futuro de todo ser humano. Por ello, la importancia de que los niños cuenten con espacios adecuados para su aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!